Hola, estoy por hacer una historia sobre los misiles argentinos. Empezaron antes de que yo naciera. Son vectores, hay historias que mandaron ratas, un mono al espacio, competimos con la NASA, fuimos el tercer o cuarto país en llegar al espacio. Y bueno, de ahí hasta el cóndor y después ahora lo que está pasando, que no pasa nada justamente. Y bueno, espero que lo vean y que lo comenten porque va a ser mucho, pero mucho laburo. Pero va a valer la pena. Así que bueno, nos vemos en el espacio, nos vemos en el espacio.